Si pones de tu parte, saldremos de esta. Como sabemos, la COVID-19 es un virus que está en el aire y en superficie por espacios prolongados. Por eso, evita las tres C. Espacios cerrados, lugares concurridos, encuentros cercanos. Además de los cuidados que ya conoces, evita los espacios cerrados. Si estás en uno, procura que haya una buena ventilación, abriendo puertas y ventanas. Mantén la distancia física, usa mascarilla y desinfecta las superficies. Si evitamos los espacios cerrados, estaremos más protegidos. Porque si nos cuidamos, ¡ganamos!